Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo para realizar nuestra actividad del Eple del día de hoy. Y para ello vas a necesitar que tu cuadernillo esté en la página número 11. Es un uno con otro uno. Cuando tengas tu cuadernillo en la página número 11, estarás listo, estarás lista para comenzar. Muy bien, ¿recuerdas que en la actividad anterior le ayudaste al oso a recolectar zanahorias para su amigo el conejo, ¿verdad? Bueno, pues después de que el oso le llevó las zanahorias al conejo, las compartieron juntos en el bosque. De repente comenzó a llover. El oso y el conejo pensaron en correr a casa para cubrirse de la lluvia, Pero decidieron quedar a divertirse, pues las gotas del agua de la lluvia al caer parecían que contaban lo que pasaba. Caían con ritmo diciendo, llueve. Y entonces el oso y el conejo decidieron quedar a divertirse esa tarde bajo la lluvia. Ahora, fíjate muy bien, en tu página tienes las gotas de la lluvia que cayeron esa tarde. ¿Recuerdas cómo se oían las gotas de la lluvia? Llueve. A ver, vas a hacerlo junto conmigo. Vamos a dar dos palmadas y vamos a decir llueve. ¿Estás listo, estás lista? Vamos a hacerlo juntos. Llueve. Llueve. Muy bien. Otra vez. Llueve. Muy bien. Una vez más. Llueve. Muy bien. Ahora, fíjate. Vamos a trazar las gotas de la lluvia. En la primera gota tienes unas líneas. Tienes cuatro líneas. Fíjate muy bien. Con nuestro dedo vamos a señalar una línea y después otra para que podamos decir. Llueve. Llueve. ¿Estás listo, estás lista? Vamos a hacerlo. Llueve. Ahora seguimos con las líneas de abajo. Llueve. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo juntos. ¿Estás listo, estás lista? Vamos a hacerlo. Llueve. 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 Muy bien. Ahora las que siguen. Llueve. Muy bien. Ahora, fíjate, vamos a practicar una vez más con nuestro dedo. Tus líneas ahora están punteadas. Quiere decir que tienen rayitas muy pequeñitas. Entonces, vamos a hacerlo primero con nuestro dedo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a hacerlo. Llueve. De. Otra vez. Llueve. De. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacerlo con nuestra rayola. Sobre las líneas punteadas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a hacerlo. Llueve. Otra vez. Llueve. Muy bien. Ahora, fíjate, las siguientes gotitas ya no tienen línea. Pero vamos a practicar primero con nuestro dedo y después lo haremos con la rayola. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Acuérdate que decimos dos veces llueve. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Llueve. Llueve. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con nuestra rayola. ¿Listo? ¿Estás lista? Comenzamos. Llueve. Llueve. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con nuestro dedo en la siguiente gotita. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Llueve. 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 Muy bien. Ahora con nuestra rayola. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a hacerlo. Llueve. 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 Muy bien. Llueve. Ahora con nuestra rayola. Llueve. 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 Muy bien, y vamos por la última gotita, con nuestro dedo, llueve, llueve, muy bien, y ahora con nuestra crayola, comenzamos, llueve, llueve, muy bien. ¿Cómo te quedó tu actividad? Seguramente muy bien, si tus rayitas no te quedaron como las mías, no te preocupes, recuerda que vamos aprendiendo y seguimos practicando, pues es así como terminamos nuestra actividad del día de hoy, cuídate mucho, te quiero mucho, y nos vemos en nuestra próxima actividad. Bye.